Tienes mucha sangre y mucho más reno. ¿Quieres sangre? Sí. ¿Estamos luchados o qué? ¡Gordo! ¡Bro! Con una base como la de antropio, agresiva, agresiva, ¿no? Ya te he dicho que... Como te he dicho, antropio, para pegarlo, pero... Como la de Casquet. No, no, como la de Casquet, de ese rollo. ¿Qué? ¡Bro! Si tienes que repetir, repita, ¿no? ¡Vamos! ¿Ya has jodido, bro? Díselo, tíker, díselo, repita, díselo. ¡Díselo! Si tienes que repetir, repita. ¡Díselo! 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 A mí no me agrada, yo lo sé de sobra y lo sabe la grada Zeta que se llama mi pana, la zeta de zorro con tesoro de las katanas Así es como esto va, en serio piensa que tú me vas a ganar Con coletilla de lucas, con cine de infidán La causa de tu fama es por un enchufe familiar Pero por qué hablas de mi fama, que estás en mi cama Quieres historia, traigo drama, esto es para ti, pero tú quieres escama Puedes tener miedo al ciego, pero no a su mirada Estamos en mi pipa de prada, estoy en tu prado y de aquí no te escapa Me muevo en ti porque soy una lapa, déjate hablar que te taca el chivata Chivata, que me cuentas primo, al miedo del ciego yo no te lo digo Me cerré los ojos para tener más estilo y así como temperté mi sexo sentido Y primo, te lo explico hombre, hablas de drama Dentro de la conces, te explico drama con roces Pero me cuento una batalla con un torno de gente que no me conoce Pero qué dices, si tú estás enfermo, desde tu sentido, tú estás muerto Entonces por qué si eres un fantasma, puedes creer el alma, pero no su cuerpo Esa por ti, se lo traigo correcto, para ti es mal, pero vengo del infierno Tú no sabes, me caliento, estoy con el hielo y me congelo en el incesto Estás con el hielo, estás con el hielo primo, y los muertos lo han mencionado amigo Pues soy un caminante blanco dentro de vinilo y voy a despertarte, tú más seres queridos Así es como te lo digo, y tú a mí, ¿qué me vas a contar? Los veinticlamos de alma, te los voy a fumar, luego te los voy a vender a los blancos esclavar Pero por qué hablas de lo que no estás, si en el cielo estás a gusto y encima te quejarás Eres un maricón, puedes ser muy bueno, pero te falta humildad Yo soy digno, estoy preso de la dignidad, es distinto, tú estás preso y yo con libertad Hasta altura no me paras, si quieres una bala yo te echo unas demás ¡Tiempo! ¡Se va el hielo para el matatón! ¡Jurado, actualista! Pero lo que era, en 3, 2, 1... ¡Tentacar se lo lleva, pero con el hielo para el blackout, tío! ¡El hielo para el blackout!